probando esperemos que nos sirva hola gente de youtube les saludo a su amigo openrider una vez más acá en el canal y bueno si marca con esta aventura de plantas versus zombies 2 y bueno nos quedamos acá en el nivel 8 no no puedes morir aún quedamos acá en el nivel 8 ahorita estoy grabando con lo que es las auriculares no sé cómo se escuchará hoy ya tenemos acceso a calma los paquetes de semillas va a bien ok a escoger acá ya podemos mejorar acá la papapum y una vez pero bien completamos este también podemos mejorar la iceberg la chuga es mayor nos atribulado a boomerang es mi otro volador qué rayos boomerang así sería el todo esto es para una explicación aquí ya no verde una sola vez va a venir el sonido por acá de fuego el de fuego acá lo más seguro ok espero que se encuentren súper bien yo me encuentro bien esta semana ha sido un poquito complicado pero bueno intentando hacer todo bien y excelente seguimos acá lo que sería este mundo que está buenísimo y bueno vamos a congelar acá y utilizamos los tres volados a los boomerang acá porque digo trebolador no entiendo qué rayos no vamos a vamos a seguir utilizando lo que sean los boomerang y no tengo suficientes soles y me preocupa y este zombie lo que va a hacer es crearme tumbas que lo que están haciendo es dañándome la existencia vamos a congelar lo y necesito otro sol más para poder reventar aquí arriba fácilmente pero no me funciona entonces lo siguiente que vamos a hacer es seguir utilizando girasoles para poder plantar bien porque sin ir a soles no tenemos vida vamos a darle acá ah pero si pudimos acabar con él aunque aquí hay más aquí hay más zombies y ok no puede ser son muchas lápidas son demasiadas lápidas y vamos a tener que hacer algo así más o menos colocar lápidas acá no hay que enseñar el rojo por qué porque está tan complicado recuerdo que no era tan complicado acabar con estos zombies que no salían tantos lo bueno es que ya es la última horda y bueno vamos a acabar acá y estamos terminando prácticamente ok el último utilicemos el 130 ni siquiera fue muy sugerido porque ya lo ya terminamos el mundo y así ganamos el día 8 estuve analizando un poquito más lo que son los niveles y aún faltan muchos son 25 niveles en cada mundo creo que hasta el mundo del futuro de allí para los otros mundos que hay son muchos más niveles ok lo escogemos igual y vamos a por ellos no saben lo orgulloso que me siento al hacer este tipo de videos porque siempre estuve como que esas ganas de hacerlo de esta manera pero no no era del todo fácil por mi parte pues no era del todo fácil quise hacerlo pero porque nunca había tenido esa seguridad de hablar así con un público porque ustedes son un público grande y no tenía esa seguridad pero ahorita que lo estoy haciendo de esta manera es como mucho más más accesible a a youtube pues ustedes y al público entonces estoy demasiado demasiado orgulloso ok acá lo que estoy notando en estos niveles es que no entiendo por qué el boomerang carga tan lento o me ha costado con muchísimo obtenerlo y utilizarlo no sé si si es que soy yo pero no recuerdo que cargara tan lento lo que sí he pensado es que yo creo que se han implementado este tipo de cosas porque con la subida de niveles las plantas literalmente son inmortales porque las ponemos potenciadas y todo se hace sumamente más fácil y bueno acá ya murió congelamos congelamos voy a utilizar otro boomerang para poder acabar con este caracono rápido y este zombie acá se va a meter creo que tendré que utilizar un nutriente que luego me va a pagar así que bueno en fin una ventaja de esto no saben cuánto deseo que en plantas versus zombies pack coloquen nutrientes porque leí por allí un post donde dice que es algo chino no es de royal ni tampoco es de otra cuenta allí de creadores de plantas versus zombies 2 pack pero si leí mucho sobre una implementación de nutrientes al juego que posiblemente pueda darse este año no estoy muy completo no estoy completamente seguro si sea este año porque saben que las autorizaciones de plantas versus zombies 2 pack y tac es disculpa se dice dicen así se hacen así como que hace un tiempo si hace un tiempo no entonces son como que casi inusuales y son muy pocas veces las que se hacen las autorizaciones por eso es que estoy sorprendido con la última vale aquí ganamos a la come piedra el come piedra para mí es la planta que tuvo más cambios en todo el juego literalmente porque si recuerdan en plantas versus zombies 1 el come piedra no tiene no es ni ese color ok ahora si tenemos lo que es la nivelación en las paquetes de semillas en las paquetes de semillas vamos a ir acá porque creo que nos está mandando el almanaque por alguna razón no sé por alguna razón nos manda el almanaque o era acá o era acá no sé qué rayos ok seguimos en el nivel este creo que el 10 creo que estamos en el día 10 entonces no me sale muy bien por acá bueno vamos a continuar con la come piedra la come piedra es la que nos va a ayudar a eliminar todas estas lápidas porque si estamos en el día 10 para superarlo la come piedra es la que nos va a ayudar a eliminar todas estas lápidas que están aquí porque literalmente están haciendo una locura en esto porque nos quitan chance para poder comenzar lo que sería esto aquí la la las batallas y eso dios mío no puede ser ojalá que cuando vaya a grabar siempre hay un ruido de fondo y es sumamente incómoda ajá y qué rayos me pasa yo aquí yo plantando del más allá y el zombi que se acerca se acerca y el oye sigue hablando sigue hablando allí open que todo estará bien bueno normal yo solamente me estoy comiendo acá las lápidas y ajá y las plantas y eso te comeré los cerebros o sea qué rayos ok entonces e que les decía ni recuerdo que les decía entonces bueno en fin vamos a seguir eliminando acá esto colocamos más boomerang acá más irasoles boomerang esto vamos a congelarlo acá porque es más resistente e ya que acabamos con la tumba eliminamos este porque es tan lento no entiendo soy yo los zombis están un poquito más resistentes de lo usual vamos a acelerar un poquito acá la partida para darle un poquito más más chance más fuerza si no había utilizado esta esta activación es todo lo de la aceleración de la partida que también lo vi en la en la nueva en el nuevo trailer de la nueva versión qué guau de verdad que quede quede sorprendido sorprendido y que así como que oye qué rayos qué rayos plantas versus zombi pack llegó siendo un mod para convertirse en lo que ahora es como un un superjuego individual porque literalmente parece un juego distinto bueno y bueno y bueno chicos aquí terminamos la verdad cuando quieras descongelarse terminamos terminamos y completamos el día 10 super bien super bien bueno creo que hasta acá dejamos este este nivel vamos a ver vamos a completar aquí tenemos otra piñata vamos a ver más monedas ok le subimos el nivel aquí y bueno hasta aquí hasta aquí este vídeo chicos espero que les haya gustado y bueno seguiré subiendo más más partes porque debemos completar el antiguo egipto y bueno de verdad espero que les haya gustado y agradecido compartan compartan y bueno nos vemos en un próximo vídeo bye bye